CELULA 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 FRASE SENTENCE FRASE SENTENCE FIRMAR SIGN FIRMAR SIGN PELIGRO DANGER AGUDO SHARP RESTAURANTE RESTAURANTE MERMELADA BASTANTE QUITE BASTANTE QUITE GUANTE GLOVE GUANTE GLOVE DÉBILES WEAK DÉBILES WEAK CELULA 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 CEL FRASE 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 SENTENCE FIRMAR 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 SIGN PELIGRO PELIGRO DANGER DANGER AGUDO 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 SHARP RESTAURANTE 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 RESTAURANT QUITE GUANTE 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 GLOVE DÉBILES 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 WEAK CELULA 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 FRASE SENTENCE FRASE SENTENCE FIRMAR FIRMAR SIGN FIRMAR SIGN FIRMAR PELIGRO DANGER 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 AGUDO SHARP DANGER AGUDO AGUDO SHARP RESTAURANTE 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 MERMELADA JAM MERMELADA JAM BASTANTE QUITE Bastante Quite Guante Club Guante Club Débiles Weak Débiles Weak Deseo Wish Deseo Wish Murciélago Bat Murciélago Bat Cambiar Switch Cambiar Switch Tono Pitch Tono Pitch Grito Yell Grito Yell Enojado Mad Enojado Mad Tablero Board Tablero Board Cámara Camera Cámara 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 Correcto Correct Correcto Correcto Partido Match Partido Match Deseo Deseo Wish, murciélago, murciélago. Bat, cambiar, cambiar. Switch, tono, tono. Pitch, grito, grito. Yell, enojado, enojado. Mad, tablero, tablero. Board, cámara, cámara. Camera, correcto, correcto. Correct, partido, partido. Match. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Murciélago. Bat, murciélago. Bat. Cambiar. Switch. Cambiar. Switch. Tono. Pitch. Tono. Pitch. Grito. Yell. Grito. Yell. Enojado. 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 Mad. Tablero. Board. Tablero. Board. Cámara. Camera. Cámara. Camera. Correcto. Correct. 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 Partido. Match. Partido. Match. Respuesta. 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 Atención. 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 Vaso. Class. Vaso. Class. Energía. Energy. Energía. Energy. Gracioso. Funny. Gracioso. Funny. Oler. Smell. Oler. Smell. Completar. Complete. Completar. Complete. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Sensato. Sensible. Sensible. Sensato. Sensible. Estéreo. Stereo. Estéreo. Stereo. Respuesta. Respuesta. Response. Atención. 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 Vaso. 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 Class. Energía. Energía. Energy. Gracioso. Gracioso. Oler. 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 Smell. Completar. 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 Aceptar. Aceptar. Accept. Sensato. Sensato. Sensible. Estéreo. 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 Respuesta. 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 Atención. 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 Vaso. Clás. Vaso. Clás. Energía. Energy. Energía. Energy. Gracioso. Funny. Funny. Gracioso. Gracioso. Oler. Smell. Oler. Smell. Completar. Complete. Completar. Complete. Aceptar. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Sensato. Sensible. Sensato. Sensible. Estéreo. 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 Nunca más. Any more. Nunca más. Any more. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Grave. Serious. Grave. Serious. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Conexión. Connection. Conexión. Connection. Fármaco. Drug. Fármaco. Drug. Posición. 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 Negativo. Negative. Negative. Máscara. Mask. Máscara. Mask. Taller. Workshop. Taller. Workshop. Nunca más. Nunca más. Any more. Concentrado. Concentrado. Concentrate. Grave. Grave. Serious. Serious. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Agree. Conexión. 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 Fármaco. Fármaco. Drug. Posición. 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 Negativo. 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 Negative. MÁSCARA. MÁSCARA. MÁSCARE. TALLER. TALLER. Workshop Nunca más Anymore Nunca más Anymore Concentrado Concentrate Concentrado Concentrate Grave Serious Grave Serious De acuerdo Agree De acuerdo Agree Conexión 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 Fármaco Drug Fármaco Drug Posición 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 Negativo Negative 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 Máscara 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 Taller Workshop Taller Workshop Compañero Partner Partner Compañero Partner Oscilación Swing Oscilación Swing Nacimiento Birth Nacimiento Birth A A To A To También To También To Arriba Up Arriba Up Calentar 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 Warm Tu 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 You Y And Y And Libro Book Libro Book Compañero Companero Compañero Compañero Par Nana Oscilación, oscilación. Swing, nacimiento, nacimiento. Birth, a, a. To, también, también. Arriba, arriba. Calentar, calentar. Warm, tú, tú. You, y, y. And, libro, libro. Book. Compañero, partner. Compañero, partner. Oscilación, swing. Oscilación, swing. Nacimiento, birth. Nacimiento, birth. A, a, to, a, to. También, to, también. To. Arriba, up. Arriba, up. Calentar, warm. Calentar, warm. Tu. You. Tú. You. Y. And. Y. Libro. Libro. Book. Libro. Book. Cerrar. Close. Cerrar. Close. Marcar. Dial. Marcar. Dial. Dibujar. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Escucha. Listen. Escucha. Listen. En. On. En. On. Poner. Put. Poner. Put. Responder. Respond. Responder. Respond. Canta. Sing. Canta. Sing. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Así que. So. Así que. So. Cerrar. Cerrar. Close. Marcar. Marcar. Dial. Dibujar. Dibujar. Draw. Escucha. 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 En. En. On. Poner. Poner. Put. Responder. 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 Respond. Canta. 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 Sentar. Sentar. Sit. Así que. Así que. So. Cerrar. 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 Close. Marcar. Dial. Marcar. Dial. Dibujar. 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 Draw. Dibujar. Escucha. Listen. Escucha. Listen. En. 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 On. Poner. Put. Poner. Put. Responder. Respond. Responder. Respond. Canta. Sing. Canta. Sing. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Así que. So. Así que. So. Estar. Stand. Estar. Stand. Stand. The. La. The. Juntos. Together. Juntos. Together. Trabajo. Work. Trabajo. Work. Papel. Role. Role. Compartir. 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 Share. Share. Culpa. Blame. Culpa. Blame. Característica. Characteristic. Caracteristic. Caracteristic. Pelo. Air. Pelo. Air. Pelo. Prueba. Proof. Prueba. Proof. Estar. Estar. Stand. La. La. Top. The. Juntos. 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 Together. Trabajo. 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 Work. Paper. Papel. 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 Role. Compartir. Implemente. Compartir. Share. Culpa. Culpa. Blame. Característica. Característica. Characteristic. Pelo. Pelo. Air. Prueba. Prueba. Proof. Estar. Stand. Estar. Stand. La. The. La. The. Juntos. Together. Juntos. Together. Trabajo. Work. Trabajo. Work. Papel. Role. Papel. Role. Compartir. Share. Compartir. Share. Culpa. Blame. Culpa. Blame. Característica. Characteristic. Característica. Characteristic. Pelo. Air. Pelo. Air. Prueba. Proof. Prueba. Proof. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Nube. Cloud. Nube. Cloud. Cloud. Basura. Garbage. Basura. Garbage. Guía. Guide. Guía. Guide. Intento. Attempt. Intento. Attempt. Clone. 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 Médico. Medical. Médico. Medical. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Ingeniería. Engineering. Ingeniería. Engineering. Genético. 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 Fabricante. Fabricante. Manufacturer. Nube. Nube. Cloud. Basura. 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 Garbage. Guía. Guía. Guide. Intento. Intento. Attempt. Clone. Clone. Clon. Médico. 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 Salvaje. Salvaje. Wild. Ingeniería. Ingeniería. Engineering. Nearing. Genético. 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 Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Nube. Cloud. Nube. Cloud. Basura. Basura. Garbage. Basura. Garbage. Guía. Guide. Guía. Guide. Intento. Attempt. Intento. Attempt. Clon. Clone. 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 Médico. Medical. Médico. Medical. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Wild. Ingeniería. Engineering. Engineering. Ingeniería. Engineering. Genético. Genetic. Genético. Genetic. Seguro. Definitely. Seguro. Definitely. Ingeniería. Soplo. Soplo. Low. Low. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Año. Year. Año. Year. Genéticamente. Genetically. Genéticamente. Genetically. Genetically. Rana. Frog. Rana. Frog. Rasgo. Trade. Rasgo. Trade. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Bloquear. Lock. Lock. Bloquear. Lock. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Seguro. Seguro. Definitely. Soplo. Soplo. Low. Respirar. 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 Año. Año. Year. Genéticamente. Genéticamente. Genetically. Rana. 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 Trabajar. Rasgo. Rasgo. Trabajar. Trabajar. Tarro. Tarro. Jar. Bloquear. Bloquear. Lock. Sangre. Sangre. Blood. Seguro. 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 Definitely. Soplo. Low. Soplo. Low. Respirar. 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 Breathe. Año. Year. Año. Year. Genéticamente. Genetically. Genéticamente. Genetically. Genetically. Rana. Rana. Frog. Rana. Frog. Rasgo. Trade. Rasgo. Trade. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Bloquear. 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 Lock. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Hero. 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 Barra. Rod. Barra. Rod. Hobby. 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 Dolor. Pain. Dolor. Pain. Pie. Put. Pie. Put. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Calma. Calm. Calma. Calm. Esperanza. O. Esperanza. O. Carrera. Race. Carrera. Carrera. Muestra. Muestra. Sample. Héroe. Héroe. Hero. Barra. Barra. Rod. Rod. Hobby. Hobby. Dolor. Dolor. Pain. Pie. Pie. Put. Rodar. Rodar. Roll. Calma. Calma. Calm. Esperanza. Esperanza. O. Carrera. Carrera. Race. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Heroe. Hero. Heroe. Hero. Barra. Rod. Barra. Rod. Hobby. 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 Dolor. Pain. Dolor. Pain. Pie. Foot. Pie. Foot. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Calma. Calm. Calma. 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 Esperanza. O. Esperanza. O. Carrera. Race. Carrera. Race. Ninguno. Neither. Ninguno. Ninguno. Neither. Enviar. Post. Enviar. Post. Subterráneo. Subway. Subterráneo. Subway. Proyecto. Project. Proyecto. Project. Calidad. Calidad. Quality. Quality. Calidad. Quality. Importar. Matter. Importar. Matter. Comida. Meal. Comida. Meal. Turista. 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 Tourist. Globo. Balloon. Globo. Balloon. Estado. State. Estado. State. Ninguno. 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 Enviar. 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 Post. Subterráneo. 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 Subway. Proyecto. 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 Calidad. 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 Quality. Importar. 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 Matter. Comida. 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 Meal. Turista. 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 Globo. Globo. Colo. Globo. Balloon. Estado. 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 State. ninguno, neither, ninguno, neither enviar, post, enviar, post subterráneo, subway, subterráneo proyecto, project, proyecto, project calidad, quality, calidad, quality importar, matter, importar, matter comida, meal, comida, meal turista, tourist, turista, tourist globo, balloon, globo, balloon estado, state, estado, state paquete, pack, paquete, pack sonreír, smile, sonreír, smile smile, advertir, warn, advertir warn, campana, campaign, campana campaign, sello, stamp, sello stamp, paloma, pigeon, paloma pigeon, evitar, prevent, evitar prevent, unir, unite, unir, unite elección, 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 elección elección, miembro, member, miembro miembro, member, paquete, paquete sonreír, 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 sonreír sonreír, sonreír, smile, advertir, advertir warn, campana, campana, campana campana, 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 campana campana, 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 campana campana, 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 campana Unir. 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 Elección. Elección. Election. Miembro. Miembro. Member. Pack. pack sonreír, smile, sonreír, smile advertir, warn, advertir, warn campana, campaign, campana, campaign sello, stamp, sello, stamp paloma, pigeon, paloma, pigeon evitar, prevent, evitar, prevent unir, unite, unir, unite elección, elección, elección miembro, 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 miembro parlamento, parlamento, parlamento parlamento, abuso, abuso, abuso separación, separación, separación separación, separación, representar represent, representar, represent represent, nombrar, appoint, nombrar appoint, monstruo, monster, monstruo monster, áspero, rough, áspero rough, explosión, blast, explosión blast, fila, row, fila propósito, 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 purpose propósito, purpose, parlamento, parlamento parlamento, abuso, abuso Abuse Separación 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 Representar Representar Nombrar Nombrar Appoint Monstruo Monster Áspero Raw Explosión Explosión Blast Fila Fila Row Propósito Propósito Purpose Parlamento Parlament Parlamento Parlament Abuso 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 Separación 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 Representar Represent Representar represent nombrar appoint nombrar appoint monstruo monster monstruo monster áspero rough áspero rough explosión blast explosión blast fila row fila row propósito purpose propósito purpose embarazada pregnant embarazada pregnant experimentar experiment experimentar experiment asistencia 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 assistance fracaso failure fracaso failure exitoso successful exitoso successful perrito puppy perrito puppy junto a junto a junto a beside amanecer dawn amanecer dawn ladrar bark ladrar bark 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 cueva cave cave cueva cave embarazada 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 pregnant experimentar 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 asistencia 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 fracaso 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 Puppy, junto a, junto a, beside, amanecer, amanecer, dawn, ladrar, ladrar, bark, cueva, cueva, cave, embarazada, pregnant, embarazada, pregnant, experimentar, experiment, experimentar, experiment, asistencia, assistance, asistencia, assistance, fracaso, failure, exitoso, successful, perrito, puppy, perrito, puppy, junto a, beside, junto a, beside, amanecer, dawn, amanecer, dawn, ladrar, bark, ladrar, bark, cueva, cave, cueva, cave, aumento, raise, aumento, raise, muerte, death, muerte, death, trampa, snare, 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 dedicar, devote, dedicar, devote, cabecear, nod, cabecear, nod, mayor, elder, mayor, elder, elder, cortes, polite, cortes, polite, hacia atrás, backward, hacia atrás, backward, confundir, 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 confuse, entender mal, misunderstand, entender mal, misunderstand, misunderstand, aumento, aumento, aumento. raise, muerte, 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 death, death, trampa, 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 snare, dedicar, dedicar, cabecear, 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 nod, mayor, 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 elder, cortes, 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 hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, backward, confundir, 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 confuse, entender mal, entender mal, entender mal, misunderstand, aumento, aumento, raise, aumento, raise, muerte, death, muerte, death, trampa, snare, snare, trampa, snare, snare, dedicar, devote, dedicar, devote, cabecear, nod, cabecear, nod, cabecear, nod, mayor, 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 elder,izations, mayor, elder, anterior, cortes, polite, cordes, polite, cortes, polite, hacia atrás, backward, hacia atrás, backward, parfois, Confundir. Confuse. Confuse. Entender mal. Misunderstand. Entender mal. Misunderstand. Quejar. Complain. Quejar. Complain. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Gerente. Manager. Gerente. Manager. Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. Ya sea. Weather. Ya sea. Weather. Falta. Falta. Foul. Falta. Foul. Lanzador. Pitcher. Lanzador. Pitcher. Susto. Scare. Susto. Scare. Automóvil. 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 Contaminación. Contaminación. Pollution. Contaminación. Pollution. Quejar. Quejar. Complain. Cliente. Cliente. Customer. Yourтрup. Manager. Pulgar. Pulgar. Thumb. Ya sea. Ya sea. Weather. Falta, falta. Foul. Lanzador, lanzador. Pitcher. Susto, susto. Scare. Automóvil, automóvil. Automóvil, contaminación. Contaminación. Pollution. Quejar. Complain. Quejar. Complain. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Gerente. Manager. Gerente. Manager. Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. Ya sea. Weather. Ya sea. Weather. Falta. Foul. Falta. Foul. Lanzador. Pitcher. Lanzador. Pitcher. Susto. Scare. Susto. Scare. Automóvil. 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 Contaminación. Pollution. Contaminación. Pollution. Órgano. Órgan. Órgano. Órgan. Pantalla. Screen. Pantalla. Screen. Dispositivo. Dispositivo. Device. Echo. 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 Frecuencia. Frequency. Frecuencia. Frequency. Silencio. Silent. Silencio. Silencio. Silent. Sacudir. Shake. Sacudir. Shake. Indicar. Indicate. Indicar. Indicate. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. Intentar. 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 Intent. Órgano. Órgano. Órgan. Pantalla. Pantalla. Screen. Dispositivo. 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 Device. Echo. 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 Frecuencia. Frecuencia. Frequency. Silencio. 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 Sacudir. Sacudir. Shake. Indicar. Indicar. Indicate. A no ser que. A no ser que. Unless. Intentar. Intentar. Intent. Órgano. Órgan. Órgano. Órgan. Pantalla. Screen. Pantalla. Screen. Dispositivo. Device. Dispositivo. Deige. Echo. 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 Frecuencia. Frequency. Frecuencia. Frequency. Frequency. Silencio, silent, silencio, silent, sacudir, shake, sacudir, shake, indicar, indicate, indicar, indicate. A no ser que, unless, a no ser que, unless, intentar, intend, intentar, intend, enfermedad, disease, enfermedad, disease, sufrir. Suffer, sufrir, suffer, ambiente, environment, ambiente, environment. Arma, weapon, arma, weapon, poder, power, poder, power, contaminar, pollute, contaminar, pollute. Crecimiento, growth, crecimiento, growth, rápido, rapid, rápido, rapid, píldora, 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 píl. Marina, marine, 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 enfermedad, enfermedad, disease, sufrir, sufrir. Sufrir, ambiente, ambiente, ambiente. Environment, arma, arma. Poder, 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 power, contaminar, 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 pollute, crecimiento, crecimiento, crecimiento. 잡 hotspill seco, growth, rápido, rápido, rápido. Design, apellido, rápido, rapid, píldora, píldora, píldora. Design, apellido, guap, pre-album, yapillar, marina, marina, marina. Design, rima, marina, marina. Enfermedad Enfermedad Sufrir Sufrir Ambiente Ambiente Arma Arma Poder Poder Contaminar Contaminar Crecimiento Rápido 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 Píldora 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 Puzzle. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Filete. Steak. Filete. Steak. Rascacielos. Skyscraper. Rascacielos. Skyscraper. Diseño. Design. Diseño. Design. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Habilidad. Skill. Habilidad. Skill. Negocio. Business. Negocio. Business. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Precio. Precio. Price. Rompecabezas. Rompecabezas. Puzzle. Piloto. Piloto. Pilot. Filete. Filete. Steak. Rascacielos. Rascacielos. Skyscraper. Diseño. 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 Ingeniero. 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 Habilidad. Habilidad. Skill. Negocio. 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 Business. Graduado. Graduado. Graduate. Precio. Price. Precio. Price. Rompecabezas. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Filete. Steak. Filete. Stake. Rascacielos. Skyscraper. Rascacielos. Skyscraper. Diseño. Design. Diseño. Design. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Habilidad. Skill. Habilidad. Skill. Negocio. Business. Negocio. Business. Graduado. Graduate. Graduate. Graduado. Graduate. Universidad. College. Universidad. College. Éxito. Success. Éxito. Success. Cáscara. Shell. Cáscara. Shell. Dificultad. Difficultad. 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 Prisión. Prison. 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 Planchar. Iron. Planchar. Iron. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Tarta. Pie. Tarta. Pie. Asustar. Frighten. Asustar. Frighten. Universidad. Universidad. College. Éxito. Éxito. Success. Cáscara. Cáscara. Shell. Dificultad. Dificultad. Difficulty. Prisión. 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 Planchar. 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 Iron. Envolver. Envolver. Wrap. Joyería. Joyería. Tarta. Júlry. Tarta. 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 Pie. Asustar. Asustar. Frighten. Universidad. College. Universidad. College. Éxito. Éxito. Success. Éxito. Success. Cáscara. Shell. Cáscara. Shell. Dificultad. Dificultad. Difficultad. Difficultad. Prisión. Prison. Prisión. Prison. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Cáscara. Envolver. Wrap. Envolver. Wrap. Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Tarta. Pie. Tarta. Pie. Asustar. Asustar. Frighten. Asustar. Frighten. Borrador. Draft. Borrador. Draft. Idioma. Idiom. Idioma. Idiom. Fuerza. Fuerza. Force. Fuerza. Force. Toro. Ball. Toro. Ball. Opinión. 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 Oveja. Sheep. Oveja. Sheep. Recibo. Receipt. Recibo. Receipt. Arquitecto. Architect. Arquitecto. Architect. Población. Population. Población. Population. Submarino. Submarine. Submarino. Submarino. Submarine. Borrador. 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 Draft. Idioma. Idioma. Idiom. Fuerza. Fuerza. Force. Toro. Toro. Bol. Opinión. 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 Oveja. Oveja. Sheep. Recibo. Recibo. Receipt. Arquitecto. 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 Arquitect. Población. Población. Population. Submarino. Submarino. Submarine Borrador Draft Borrador Draft Idioma 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 Fuerza Force Fuerza Force Toro Bull Toro Bull Opinión 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 Oveja Sheep Oveja Sheep Recibo Receipt Recibo Receipt Arquitecto Arquitecto Architect Población Population Población Population Submarino Submarine Submarino Submarine Sexo Sex Sexo Sex Raspar Scrape Raspar Scrape Profundo Deep Profundo Deep Atractivo Attractive Atractivo Atractivo Isla 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 Parecer Seam Parecer Seam Apretado Tight Apretado Tight Mitad Half Mitad Half Imaginación Imagination Imaginación Imagination Hasta Hasta Que Chill Hasta Que Chill Sexo 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 Raspar Raspar Scrape Profundo 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 Deep Atractivo 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 Isla 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 Parecer Parecer Seam Apretado 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 Tight Mitad 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 Half Imaginación Imaginación Imagination Hasta Que Hasta Que Till Till Sexo Sexo Sex Sexo Sex Raspar Scrape Raspar Scrape Profundo Deep Profundo Deep 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 Atractivo 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 Appro Herren Isla Isla Parecer Apretado Mitad Imaginación Hasta que Sobre Sobre Pueblo Pueblo Cooperación Agencia Agencia Público Public Público Anfitrión Host Orgullo Pride Orgullo Pride Relación 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 Valioso Valuable Valioso Valuable Amistad Friendship Amistad Friendship Sobre Sobre Concerning Pueblo 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 Cooperación Cooperación Cooperation Agencia 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 agency, público, público, public, anfitrión, anfitrión, host, orgullo, orgullo, pride, relación, relación, valioso, valioso, valuable, amistad, amistad, friendship, sobre, concerning, sobre, concerning, pueblo, village, pueblo, village, cooperación, 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 cooperation, agencia, agency, agencia, agency, público, public, público, public, anfitrión, host, anfitrión, host, orgullo, pride, orgullo, pride, relación, relation, relación, relation, valioso, valuable, valioso, valuable, amistad, friendship, amistad, friendship, honestidad, honesty, honestidad, honesty, tradicional, 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 tema, topic, tema, topic, princesa, princess, 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 fabula, fable, fabula, fable, fable, hada, fairy, hada, fairy, pastor, shepherd, pastor, shepherd, shepherd, guento, tail, guento, 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 tail, lobo, wolf, lobo, wolf, lobo, wolf, baloncesto, basketball, baloncesto, basketball, honestidad, 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 honesty, tradicional, 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 tema, 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 topic, princesa, 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 princess, fabula, 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 fable, hada, hada, fairy, pastor, 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 shepherd, guento, 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 BASKETBALL HONESTIDAD HONESTY HONESTIDAD HONESTY TRADICIONAL 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 TEMA TOPIC TEMA TOPIC PRINCESA 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 FÁBULA FABULA 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 HADA FAIRY HADA FAIRY PASTOR SHEPHERD PASTOR SHEPHERD CUENTO TALE CUENTO TALE LOBO WOLF LOBO BALONCESTO BASKETBALL BASON BALCONCESTO BASKETBALL DISCREPAR DISAGREE DISCREPAR MATRIMONIO marriage, matrimonio, marriage, nuez, nut, nuez, nut, fondo, bottom, fondo, bottom, parte superior, top, parte superior, top, palacio, palace, palacio, palace, abeja, y, abeja, y, arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, aro, hoop, aro, hoop, actuación, performance, actuación, performance, discrepar, discrepar. Matrimonio, matrimonio, marriage, nuez, nuez, nut, fondo, fondo, bottom, parte superior, parte superior, top, palacio, palacio, palace, abeja, abeja, y, arreglo, arreglo, arrangement, aro, 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 hoop, actuación, 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 performance, discrepar, disagree, discrepar, disagree, matrimonio, marriage, matrimonio, marriage, matrimonio, marriage, nuez, nut, nuez, nut, fondo, bottom, fondo, bottom, fondo, bottom, parte superior, top, parte superior, top, top, palacio, palacio, palace, palacio, palace, abeja, y, abeja, y, arreglo, arrangement, arrangement, arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, aro, hoop, aro, hoop, actuación, performance, actuación, actuación, performance, referir, refer, 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 apoyo, support, apoyo, support, apoyo, support, envío, dispach, envío, dispach, correctamente, properly, correctamente, properly, ducha, shower, ducha, shower, ninguna, none, ninguna, none, 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 trimestre, quarter, trimestre, quarter, círculo, 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 circle, círculo, circle, mensaje, message, mensaje, 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 message, explorar, explore, 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 refer, 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 Refer. Apoyo. Apoyo. Support. Envío. Envío. Dispatch. Correctamente. Correctamente. Properly. Ducha. Ducha. Shower. Ninguna. Ninguna. None. Trimestre. Trimestre. Quarter. Círculo. Círculo. Circle. Mensaje. Mensaje. Message. Explorar. Explorar. Explore. Referir. 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 Refer. Apoyo. Support. Apoyo. Support. Envío. Dispatch. Envío. Dispatch. Correctamente. Properly. Correctamente. Properly. Ducha. Shower. Ducha. Shower. Ninguna. None. Ninguna. None. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Círculo. 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 Cercle. Mensaje. Message. Mensaje. Mensaje. Message. Explorar Explore Explorar Explore Marinero Sailor Marinero Sailor Expedición 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 Líder Leader Científico Científico Scientific Tormenta Storm Tormenta Storm Enterrar Bury Enterrar Bury Vela Sail Vela Sail Salado Salty Salado Salty Separar Separate 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 Recordar Remind Remind Recordar Remind Remind Marinero 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 Sailor Expedición 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 Líder Líder Leather Engineer Científico 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 centífec Tormenta Tormenta. Storm. Enterrar. Enterrar. Berry. Vela. Vela. Sail. Salado. Salado. Salty. Separar. Separate. Recordar. Remind. Marinero. Sailor. Marinero. Sailor. Expedición. 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 Líder. 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 Científico. Scientific. Científico. Scientific. Tormenta. tormenta, storm, tormenta, storm, enterrar, bury, enterrar, bury, vela, sail, vela, sail, salado, salty, separar, separate, separar, separate, recordar, remind, recordar, remind, brillar, shine, brillar, shine, volver a escribir, rewrite, volver a escribir, rewrite, contorno, outline, 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 capítulo, chapter, capítulo, chapter, pistola, gun, pistola, gun, establecer, establish, establecer, establish, negligencia, neglect, negligencia, neglect, de miedo, scary, de miedo, scary, curioso, curious, curioso, curious, ordenar, sword, ordenar, sword, brillar, 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 shine, volver a escribir, volver a escribir, volver a escribir, rewrite, contorno, contorno, outline, capítulo, 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 cap Neglect, de miedo, de miedo. Scary, curioso, curioso. Curious, ordenar, ordenar. Sword, brillar, shine. Brillar, shine. Volver a escribir, rewrite. Volver a escribir, rewrite. Contorno, outline. Contorno, outline. Capítulo, chapter. Capítulo. Chapter. Pistola. Gun. Pistola. Gun. Establecer. Establish. Establecer. Establish. Negligencia. Negligencia. Neglect. Negligencia. Neglect. De miedo. Scary. De miedo. Scary. Curioso. Curious. Curioso. Curious. Curious. Ordenar. Ordenar. Sword. Ordenar. Único. Unique. Único. Unique. Suspiro. Sigh. Suspiro. Sigh. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Clima. Climate. Clima. Climate. Suavemente. Gently. Suavemente. Gently. Rueda. Wheel. Rueda. Wheel. Libra. Pound. Libra. Pound. Galón. Gallon. Galón. Gallon. Onza. Ounce. Onza. Ounce. Continente. Continent. Continente. Continent. Único. Único. Unique. Suspiro. Suspiro. Sigh. Trigo. Trigo. Wheat. Clima. Clima. Climate. Suavemente. Suavemente. Gently. Rueda. 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 Libra. 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 Pound. Galón. 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 Gallon. Onza. Onza. Ounce. Continente. 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 Continent. Único. Unique. Único. Unique. Suspiro. Sigh. Suspiro. Sigh. Trigo. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Clima. Climate. Clima. Climate. Suavemente. Gently. Suavemente. Gently. Rueda. Rueda. Wheel. Rueda. Wheel. Libra. Pound. Libra. Pound. Galón. Gallon. galón onza onza continente continente oriental eastern lavabo sink condición ruina domar tame domar tame hacia toward hacia toward propina tip propina tip nosotros we nosotros we volar fly volar fly muerto dead muerto dead oriental oriental eastern lavabo lavabo sink condición condición condition ruina ruina wreck domar domar tame hacia 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 toward propina 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 tip nosotros 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 we volar volar fly muerto 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 dead oriental eastern oriental eastern lavabo sink lavabo sink condición condition condición condition ruina wreck ruina wreck domar 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 tame tame hacia toward hacia toward toward propina tip propina tip 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 nosotros we nosotros we volar fly volar fly fly muerto dead muerto dead hora hour hora necesitar 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 need apéndice appendix 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 león lion león lion director de escuela principal director de escuela principal principal diferente different diferente diferente different different favorito 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 todo todo everything todo todo everything futuro 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 future dejar let dejar let dejar hora 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 hour necesitar 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 apéndice apéndice appendix león 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 director de escuela director de escuela director de escuela principal diferente 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 different different favorito 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 favorite todo 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 Everything. Futuro. Future. Dejar. Let. Hora. Hora. Necesitar. Need. Necesitar. Need. Apéndice. 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 León. Lion. León. Lion. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Principal. Diferente. Different. Diferente. Different. Favorito. Favorite. Favorito. Favorite. Todo. 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 Everything. Futuro. Future. Futuro. Future. Dejar. Let. Dejar. Let. Puede. Can. Can. Puede. Can. Can. It. Eso. It. Uña. Ah. Uña. Ah. Todos. All. Todos. All. Desde. 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 From. Pensar. Think. Pensar. Think. Ahora. Now. Ahora. Now. Acerca de. About. Acerca de. About. Qué. What. Qué. What. Querer. Want. Querer. Want. Puede. Puede. Can. Eso. Eso. It. Uña. Uña. Ah. Todos. Todos. All. Desde. 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 Pensar. 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 Ahora. Ahora. Now. Acerca de. Acerca de. About. Qué. 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 What. Querer. 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 Puede. Can. Puede. Can. Eso. It. Eso. It. Uña. 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 Todos. All. Todos. All. Desde. From. Desde. From. pensar, think, pensar, think ahora, now, ahora, now acerca de, about, acerca de, about qué, what, qué, what querer, want, querer, want pequeño, little, pequeño visitar, visit, visit hacer, make, hacer, make arroz, rice, arroz cambio, change, cambio change mundo, world mundo, world gente, folk gente, folk reciclar, recycle, reciclar recycle regalo, gift, regalo gift de, of, de, of pequeño, pequeño little visitar visit visit hacer hacer make arroz arroz rice cambio 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 change mundo mundo world gente gente folk reciclar 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 Little. Pequeño. Little. Visitar. Visit. Visitar. Visit. Visit. Hacer. Make. Hacer. Make. Arroz. Rice. Arroz. Rice. Cambio. Change. Cambio. Change. Mundo. World. Mundo. World. Gente. Folk. Gente. Folk. Reciclar. Recycle. Recycle. Regalo. Gift. Regalo. Gift. De. Of. De. Of. Paseo. Ride. Paseo. Ride. Vida. Life. Vida. Life. Contenido. Content. Contenido. Content. Ciber. Cyber. Ciber. Cyber. Astronave. Spaceship. Astronave. Spaceship. De verdad. Really. De verdad. Really. Tierra. Land. Tierra. Land. Asombro. Amaze. Asombro. Amaze. Creíble. Believable. Creíble. Believable. Believable. Exactamente. Exactly. Exactly. Exactamente. Exactly. Paseo. 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 Ride. Vida. 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 Life. Contenido. 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 Ciber. 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 Astronave. 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 Spaceship. De verdad. De verdad. Tierra. 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 Land. Asombro. 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 Amaze. Creíble. Creíble. Believable. Exactamente. 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 Exactly. Paseo. Ride. Paseo. Ride. Vida. Life. Vida. Life. Contenido. Content. Contenido. Content. Contenido. Content. Ciber. Cyber. 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 Ciber. Cyber. Astronave. Spaceship. Astronave. Spaceship De verdad Really De verdad Really Tierra Land Tierra Land Asombro Amaze Asombro Amaze Creíble Believable Creíble Believable Exactamente Exactly 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 Niño Kid Niño Kid Jardín de infancia Kindergarten Jardín de infancia Kindergarten Transeúnte Passerby Transeúnte Passerby Modelo Pattern Modelo Pattern Brazo Arm Brazo Arm Aplastar Smash Aplastar Smash Girar Spin Girar Spin Dedo Dedo del pie Tow Dedo del pie Tow Prisa Rush Prisa Rush Helicóptero Helicopter Helicóptero Helicopter Niño Niño Jardín de infancia Jardín de infancia Kindergarten Transeúnte Transeúnte Passer-by Modelo Modelo Pattern Brazo Brazo Arm Aplastar Aplastar Smash Girar Spin Dedo del pie Dedo del pie Toe Prisa 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 Rush Helicóptero 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 Niño 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 Kid Jardín de infancia Kindergarten Jardín de infancia Kindergarten Kindergarten Tänseúnte Yeah Kintergarten Tránseúnte Tänseúnte Pazer-by 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 Tänseúnte Pazer-by Tänseunte Tänseúnte Tänseunte Aplastar. Aplastar. Girar. Spin. Dedo del pie. Toe. Dedo del pie. Toe. Prisa. Rush. Prisa. Rush. Helicóptero. Helicopter. Helicoptero. Helicopter. Necesario. Necesary. Necesario. Necesary. Casco. Helmet. Casco. Helmet. Reserva. 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 Lesión. Injury. Lesión. Injury. Regla. Rule. Regla. Rule. Avanzar. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Equipo. Equipment. Equipo. Equipment. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Guión. 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 Script. Masa. Dough. Masa. Dough. Necesario. 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 Casco. Casco. Helmet. Reserva. Reserva. Reserve. Lesión. Lesión. Injury. Regla. Regla. Avanzar. 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 Equipo. Equipo. Equipment. Invitación. Invitación. Invite. Invite. Guión. Guión. Script. Masa. Masa. Dough. Necesario. 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 Casco. Helmet. Casco. Helmet. Reserva. Reserve. Reserva. Reserve. Lesión. Injury. Lesión. Injury. Regla. 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 Invite. Invitación. Invite. Guión. Script. Guión. Script. Masa. Dough. Masa. Dough. Novel. 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 Mojado. Wet. Mojado. Wet. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Oxígeno. 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 Oxygen. Rescate. Rescue. Rescate. Rescue. Lesionar. Injure. Lesionar. Injure. Flotador. Float. Flotador. Float. Escotilla. Hatch. Escotilla. Hatch. Consciente. 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 novel mojado oscuro superficie superficie oxígeno oxygen rescate rescue lesionar flotador flotador escotilla hatch consciente conscious novel 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 mojado mojado oscuro dark oscuro dark superficie surface superficie surface oxígeno 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 rescate rescue rescate rescue rescue lesionar Injure. Lesionar. Injure. Flotador. Float. Flotador. Float. Escotilla. Hatch. Escotilla. Hatch. Consciente. 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 Conscious. De. Rip. De. Rip. Chasquido. Snap. Chasquido. Snap. Brillante. Brilliant. Brillante. Brilliant. Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Hierba. Grass. Hierba. Grass. Profesor. Professor. Profesor. Professor. Diapositiva. Diapositiva. Slide. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Dep. 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 RIP. Chasquido. Chasquido. Snap. Brillante. Brillante. Brilliant. Emisión. 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 Broadcast. Hormiga. Hormiga. Ant. Hierba. Hierba. Grass. Profesor. Profesor. Professor. Diapositiva. 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 Slide. Preguntarse. 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 Wonder. Permanecer. Permanecer. Remain. Dep. Rip. Dep. Rip. Chasquido. Snap. Chasquido. Snap. Brillante. Brilliant. Brillante. Brilliant. Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Emisión. Formiga. Hormiga. Formiga. Ant. Hierba. Grass. Hierba. Grass. Profesor. Professor. Profesor. Professor. Diapositiva. 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 Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Encanto. 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 Charm. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Reunir. Gather. Gather. Reunir. Gather. Límite. Limit. 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 Micrófono. 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 Soltero. Single. Soltero. Single. Araña. Spider. Araña. Spider. Marido. Husband. Marido. Husband. Piel. Skin. Piel. Skin. Encanto. Encanto. Charm. Ciudadano. Ciudadano. Citizen. Multitud. Multitud. Crowd. Reunir. 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 Gather. Límite. Límite. Limit. Micrófono. Micrófono. Microphone. Soltero. Soltero. Single. Araña. 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 Spider. Marido. 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 Husband. Piel. 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 Skin. Encanto. Charm. Charm. Encanto. Charm. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Crowd. Reunir. Gather. Reunir. Reunir. Límite. Limite. 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 Micrófono. Microphone. Micrófono. Microphone. soltero soltero araña marido piel 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 estado anímico mood estado anímico mood escena scene escena scene hoja leaf hoja reloj clock reloj clock mono abe mono abe planeta planet planeta planet duplo copy duplo copy colección 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 mirar behold mirar behold unido 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 bound estado anímico estado anímico estado anímico escena 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 uno uno unido 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 y entero unido 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 Bound, estado anímico, mood, estado anímico, mood, escena, scene, escena, scene, hoja, leaf, hoja, leaf, reloj, clock, reloj, clock, mono, ape, mono, ape, planeta, planet, planeta, planet, dubbo, copy, dubbo, copy, colección, collection, colección, collection, mirad, behold, mirad, behold, unido, bound, unido, bound, salto, leap, salto, leap, piedad, piety, piedad, piety, aventuras, adventure, aventuras, adventure, poeta, poet, poeta, poet, desarrollo, development, desarrollo, development, destello, flash, destello, flash, interrumpir, interrupt, 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 recitar, recite, 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 víspera, eve, víspera, eve, víspera, eve, urgente, urgent, urgente, urgent, salto, salto, leap, piedad, 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 piety, aventuras, 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 adventure, poeta, 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 poet, poeta, desarrollo, 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 development, destello, 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 flash, interrumpir, 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 interrupt, recitar, 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 Recite, víspera, víspera, eve, urgente, urgente, urgent, salto, leap, salto, leap, piedad, paerí, piedad, paerí, aventuras, adventure, aventuras, adventure, poeta, poet, poeta, poeta, desarrollo, desarrollo, destello, flash, destello, flash, interrumpir, interrupt, interrupt, recitar, recite, 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 víspera, eve, víspera, eve, urgente, urgent, urgente, urgent, urgent. Música Música